Buenos días. Hola, ¿qué tal, cómo están? Habla Luis Hernández, actualmente gerente de canales para Latinoamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy en la segunda parte del curso de PCI DSS con nuestro consultor Luis Carlos San Martín Niño. Les recordamos, bueno, les recuerdo que como parte de los objetivos o de los entregables, es tal que puedan compartirnos un listado de cinco potenciales clientes en los cuales ustedes creen que basados en los conocimientos que están adquiriendo en este curso, sea un buen motivo para poderles presentar y podernos acercar junto con ustedes a estos clientes. La idea es que a estos cinco clientes ustedes pueden irse acercando, puedan ir generando una solicitud de presentación de nuestro portafolio alrededor de los requisitos de PCI y junto con nuestro equipo comercial que está conformado, bueno, en México, Roque y Maide Lí, en el resto, para Caribe y Andino, Oscar Castellanos y para sola, Patricio Jaca. Puedan acompañarlos a ustedes para presentar y hacer la presentación con el cliente final o con el potencial prospecto. También les, durante el inicio de la sesión, el consultor Luis Carlos San Martín Niño va a realizar primero una dinámica con CAHOOT. Les estoy mandando vía chat donde pueden descargar, bueno, que pueden utilizar la aplicación que ya tienen descargada en su celular o la página web donde van a poder loguearse para poder participar en esta dinámica. Les recordamos que esta segunda sesión consta de dos horas y pueden realizar todas sus preguntas en la, en el panel de control, en la sección de preguntas y al igual que el día de hoy fueron enviados, fue enviado un documento de preguntas y respuestas con la, con la totalidad de las preguntas que se pudieron hacer a lo largo de la primera sesión, realizaremos de mismo, de la misma forma, un documento para la, las, las preguntas que se realicen el día de hoy. Sin más, cedo la palabra a nuestro consultor Luis Carlos San Martín Niño. Muchísimas gracias. Gracias Luis, muy buenos días a todos. Perfecto. Básicamente, como les comentaba Luis, vamos a hacer una sesión de CAHOOT. De pronto, algunos de ustedes ya han utilizado esa herramienta de gamificación y se trata de un juego en el cual podamos repasar un poco los temas vistos en la anterior sesión. Sin embargo, antes de ir al CAHOOT, vamos a hacer un breve contexto de lo que hemos visto hasta el momento para recordar un poco, para ponernos en contexto con, con la temática, ¿no? Entonces, recordemos que estamos, bueno, antes que nada, un buen día para todos. Espero que tengan un muy buen día. Gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su disposición. Recordemos que estamos viendo temas como son las generalidades de PCI, concientización de seguridad, el alcance de PCI, business as usual y hoy estaríamos, digamos, con esas últimas dos temáticas, el business as usual y los requisitos de seguridad aplicables. Estuvimos viendo de dónde viene el estándar PCI DSS, cuál es, cuál es su origen, dentro de, dentro de que es un estándar generado por el PCI Consil, el PCI Consil a su vez es una entidad generada por las franquicias y que básicamente lo que quieres a través de sus, su marco de referencia PCI DSS, hacer que todas las entidades que procesen, transmiten o almacenan datos de tarjeta tengan como, digamos, hacerlo de forma segura y que nosotros los tarjeta clientes podamos transaccionar de una forma tranquila, de una forma segura, ¿no? En los comercios ya sea de manera presencial o de manera virtual. Recordar que, pues, la norma establecida por el PCI Consil, pero quienes, que son las franquicias quienes establecen, digamos, los temas de plazos, de multas, de sanciones. Cada franquicia tiene su programa de cumplimiento. Cada franquicia establece qué, qué plazos da, qué tiempos da, qué multas pone, cuál es el nivel de incumplimiento necesario para retirar el uso de una franquicia. Entonces, en eso sí las franquicias son independientes. En lo que son comunes es que establecen el PCI DSS como el estándar, digamos, general para todas las entidades que procesan, transmiten, no almacenan datos de tarjeta. Cuando hablamos de datos de tarjeta, recordemos esta diapositiva. Básicamente están divididos en dos grupos, que son los datos del titular de tarjeta, los datos confidenciales de autentificación. Recordemos que esos que son denominados como datos de tarjeta o datos del titular de tarjeta son los que sí se pueden almacenar. El mundo ideal para PCI, recuerden que no, la idea es no almacenar datos de tarjeta, pero en aquellos casos, procesos de negocio y más que se requiere, la idea es que estos datos sí se pueden almacenar y si dentro de esos datos que está almacenando la organización está el número de tarjeta, pues debe protegerse de alguna manera, ya sea cifrándolo, truncándolo, enmascarándolo, tokenizándolo, bueno, ahí estuvimos explorando varias alternativas, ¿no? Y hoy vamos a hablar, en el requisito 3, vamos a hablar al detalle de cómo hacerlo y cómo podemos apoyarnos en las herramientas y soluciones para esto. Y los datos que definitivamente en ningún caso deberían ser almacenados, así estén cifrados, súper protegidos, no deberían ser almacenados bajo ninguna circunstancia. Recordemos que esos datos, digamos que la exigencia de ese nivel de protección de los datos se da porque en los diferentes procesos de PCI se procesa, se transmite, se almacena información de tarjeta en cuestión de segundos y son muchísimas las transacciones en el día a día, muchísimas las transacciones en los semanas, meses de un comercio, de un procesador, de un banco y pues eso hace que sea necesario que esa data no se vaya quedando ahí, sino que se vaya haciendo depurar lo más rápido posible. Recuerden que el PCI DSS es el estándar principal del PCI Council, pero hay otros estándares para el tema de aplicación, por ejemplo, el PCI PADSS que ya ahorita ha sido sustituido por otro estándar, Secure Software Payment, creo que se llama, ahorita les debo el nombre, ahorita se los menciono bien, pero la idea es que el PCI Council tiene diferentes estándares, el PCI PTS o PCI PIN, el P2P Encryption, son estándares complementarios, que es cuando queremos validar el cumplimiento ya sea de la aplicación, del dispositivo, de la conexión en el caso del P2P Encryption, ¿no? Y el PCI DSS, pues es el más aplicado y conocido porque evalúa o valida el cumplimiento de todo el ambiente, hay que decir todo el ambiente, es decir, la infraestructura, las personas, los sitios físicos, las aplicaciones, es decir, todo, todo lo que constituye el ambiente en una entidad que procesa también de almacenados de tarjeta. En lo que tiene que ver con el estándar, recuerden que estamos en la versión 3.2.1, que es la versión vigente y recordemos que esa versión, pues aún está vigente hasta que haya una publicación oficial de la versión 4.0, que se espera salga en abril de este año. ¿Qué va a pasar cuando salga esa versión? Pues las entidades que vienen haciendo su ejercicio de certificarse en la versión 3.2.1 van a poder seguir haciéndolo durante un año más y las que ya empiecen a adoptar el nuevo estándar, pues tendrán que empezar el tema de reconocer la nueva acción, capacitarse y empezar a entender cuáles son los nuevos requisitos de esa versión. Recuerden que hay una clasificación para comercios y proveedores de servicio. Esa clasificación la establecen las franquicias, las franquicias a través de sus programas de cumplimiento establecen como cuál es el volumen transaccional que limitan de cada comercio y de cada proveedor de servicio para poder establecer si es nivel 1, si es nivel 2, si es nivel 3, si es nivel 4. En el caso del nivel del proveedor de servicio solo hay tres niveles. Esto es que se concentre en lo que las franquicias puedan concentrarse en donde hay más procesamiento de datos de tarjeta y puedan exigir a esas entidades que procesan ese volumen importante de datos de tarjeta el tema de cumplimiento. Recuerden que para el tema de cumplimiento solo hay dos documentos oficiales en los cuales una organización se puede apoyar dos documentos oficiales en los cuales una entidad puede mostrar que su cumplimiento es resultado de un proceso de validación y es el report of compliance y la testation of compliance son los dos únicos documentos oficiales cuando la entidad se certifica. Cuando la entidad no se certifica pero hace el ejercicio internamente de validar su cumplimiento hay un documento que se llama el cell assessment questionnaire y producto de ese proceso de validación o de autovalidación hay un documento que se llama el attestation of compliance for cell assessment questionnaire para precisamente tener un documento oficial en el cual mostrarle a sus socios de negocio que ha hecho un proceso de validación de cumplimiento. Es obviamente basado en una autovaluación pero pues que ha hecho el ejercicio. Esto puede llegar a ser válido en algún momento para algunas organizaciones incluso para las franquicias según el caso pero hay organizaciones que definitivamente lo único que aceptan como válido para esto es el tema de la certificación. En cuanto a concientización de seguridad pues recordemos mucho las amenazas a los tipos de amenazas que tenemos tanto a nivel de operativo como a nivel de los datos personales y de ahí estuvimos reflexionando sobre las diferentes amenazas y que debemos tener en cuenta nosotros mientras gestionamos o somos dueños de esos activos de información. Recordar que nada nada digamos de lo que se de lo que se pueda pensar que no va a suceder hay que pensar que sí que en algún momento puede suceder y sobre todo hay que pensar en los en los de seguridad como algo efectivo como algo que la organización puede aprovechar para para volverlo un hábito en el día a día entonces hacíamos la analogía con el tema de cuando salimos de casa o cuando estamos en la casa y los controles de seguridad que aplicamos en ese sentido para evitar que que nos sucedan cosas no. En el alcance de PCI DSS recuerden que estuvimos hablando del del tema del alcance y que el alcance pues está constituido por los procesos, las personas, la tecnología, los sitios físicos y los terceros o proveedores que estén relacionados con el tema de procesar transmitir o almacenar datos de tarjeta y recuerden que hay tres premisas para saber si un sistema de información hace o no hace parte del alcance que una es si procesa o transmite o almacena o si está conectado a ese sistema que procesa o transmite o almacena o si es algún sistema que provee un servicio de soporte o de seguridad a ese sistema de información que procesa o transmite o almacena información de tarjeta. ¿Listo? Eso digamos que creo que es un breve repaso de lo que estuvimos viendo la sesión pasada. Perfecto. En un segundo, entonces la idea de lo que les comentó Luis acerca del CAHOOT es que ustedes van a ingresar a esta... En un segundo que se me descuadro aquí la pantalla y ya la ajusto. La idea es que ustedes van, si ingresan a través del link que les compartimos, ustedes pueden jugar ya sea a través de un navegador o a través de... o a través del... de la aplicación en su dispositivo móvil. Cualquiera de los dos pueden jugar sin ningún problema. Lo que van a hacer es que ahorita les voy a dar un código que me genere el CAHOOT cuando yo abro el juego y con ese código ustedes van a ingresar. Apenas digiten el código, también les va a empezar a pedir un nombre, que es un nombre en el cual pues la idea es que se puedan identificar ustedes mismos en el juego, ¿no? Y ese juego pues da un... Disto, creo que ya acuerde la pantalla. Ahora sí ya les puedo mostrar. Muy bien. Entonces, los que le dan clic en el link, esta es la vista que ustedes deben tener. Y aquí les muestra pin del juego. Todavía no les he suministrado el pin del juego, ya se los voy a suministrar. Y quienes descargaron la aplicación en el celular, pues también en el... en la parte inferior central hay una... hay un botón para ingresar a un juego. Entonces, también les va a estar pidiendo. Apenas ustedes ingresen el pin del juego que les voy a enviar por el chat y que lo van a estar ustedes viendo en pantalla, les va a pedir un nombre. Es un nombre con el cual ustedes se puedan identificar en el juego. Y... A una cosa muy importante. Esta pantalla que estoy compartiéndoles... Si están viendo mi pantalla, sí. Déjenme confirmar. Sí, Luis Carlos, estamos viendo. De hecho, ahorita te estamos viendo a ti únicamente. Y sí estabas compartiendo la pantalla de... Listo. Ahí estás compartiendo. Ahora sí. Listo. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces... Ustedes, esa pantalla que están viendo, aquí van a aparecer las preguntas. Entonces, por ejemplo, en el celular y en el navegador no les van a aparecer las preguntas, solo las opciones de respuesta. Es decir, es como si usaran el celular como en esos programas con cursos que ustedes cogen y dan con el dispositivo. Es más o menos así como funciona. Y si no tienen desde el celular, sino están desde el navegador, pues lo mismo. Desde el navegador ustedes solo seleccionan la respuesta correcta. Listo. Esta idea de esta herramienta de gamificación es poder seguir avanzando en los conocimientos y reforzarlos un poco, pero de una manera diferente, ¿no? Para hacer algo un poco más participativo dentro de la sesión. Por aquí ya nos va a aparecer el PIN. Perfecto. Entonces, miren, ese PIN, los que tienen celular, creo que sí, también pueden acceder al juego. Voy aquí a compartirles el código por el chat, por si acaso. Luis, no sé si me puedes ayudar poniendo el código ahí en el chat. Es que no, no he encontrado. 731-8582. Gracias. Listo, ahí ya vemos varias personas que se están conectando. La idea es que van a quedar ahí en hold, ¿no? Los que están entrando van a quedar ahí en espera, mientras voy liberando cada pregunta, mientras todos se terminan de conectar y voy liberando cada pregunta. ¿Qué número de participantes tenemos, Luis? Están 30 personas conectadas. Ok, ya llevamos 22 personas conectadas al CAHOOT. Vamos a dar un minutico más para que se terminen de conectar. Ok. Gracias. Listo, perfecto. Yo creo que iniciamos, ¿verdad? Sí, a lo mejor por alguna dificultad alguien no pudo entrar, pero bueno, este, por respeto a los que ya pudieron, adelante. Listo, vamos a empezar entonces. Listo, ahí comienza. Esa es la primer pregunta que va a aparecer. ¿El estándar PCI DSS aplica a? Y esas son las opciones de respuesta. Seleccionen solo una respuesta. Ahí ya empezaron a responder. Muy bien, perfecto. 18 respuestas acertadas. Vamos a ver cómo quedó la tabla de resultados. El puntaje que asigna el caso lo asigna con base en la respuesta correcta, con base también en la velocidad de respuesta. Igual, si de pronto yo respondo muy rápido, pero es incorrecta, asimismo me quita puntaje. Listo. Muy bien, va en el primer lugar Enrique II, Carlos J. en el segundo, Gabriel en el tercero, Pizz Caz en el cuarto y Carlos Caz en el quinto. Los otros, él siempre muestra los cinco primeros, ¿no? Ahí, ahorita al final ya del juego miramos ahí el resto del rango. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿El estándar P2P encryption cubre? Bueno, este no estuvo tan aceptado. Siete respuestas correctas. Lo cubre cifrado, descifrado y gestión de llaves para P2P encryption. Recordemos que la idea de esta certificación es poder certificar que desde que se lee la información de tarjeta en el dispositivo, esa posee una encriptación fuerte hasta que llegue el dato al procesador o a la pasaje de la web y se lo vaya a gestionar. Y lo que le facilita a los comercios es que, pues, pueden llegar a considerar fuera del alcance esa parte porque, pues, es un dato en el cual nunca tienen acceso, ¿no? Muy bien, vamos a ver cómo va el ranking. Se movió, se movió la tabla. Muy bien, José Luis ahora ocupa el primer lugar. Vamos con la siguiente pregunta, número tres. El estándar para la validación de aplicaciones de pago es, o sea, el que solo valida la aplicación, no todo el ambiente, sino la aplicación nomás. Muy bien. 11 respuestas aceptadas. Perfecto, es PADSS. Jorge ahora también en el primer lugar. Muy bien. Está movido ese cajuto. Vamos con la cuarta pregunta. Los bancos emisores son los encargados de aprobar la transacción. Verdadero. Bueno, la idea, y recuerden que los bancos emisores son los que emiten la tarjeta, son los que entregan la tarjeta, tarjeta vidente. Y es ante quien se autoriza la transacción. Es decir, el banco emisor es quien dice, sí, esta persona tiene un cupo, un saldo, tiene dinero y aprueba la transacción. ¿Listo? De acuerdo. Ahora bien, que la transacción llega a través de la pasarela, del procesador, que es el que conecta el comercio con dicho banco a través de la franquicia y demás, sí, pero que finalmente ha aprobado las transacciones ese banco emisor. ¿Listo? La pregunta hizo que se moviera el ranking. Y ahora J. Ortiz está en el primer lugar. Listo. Vamos con la siguiente pregunta. Número cinco. Una entidad que, espacio, service provider. Muy bien, una entidad que, o la cual sus servicios afectan la seguridad del call holder de otra entidad, se considera service provider de esa entidad, ¿no? Un call center, un data center, una empresa, una, sí, un proveedor de desarrollo de aplicaciones de pago. Entonces, son entidades que, de alguna manera, pueden llegar a afectar la seguridad de los datos de tarjeta para la organización. Y se considera que ese es uno de sus proveedores de servicio que debe ser validado en cuanto a su cumplimiento PSI y DCS. Muy bien, se vuelve a mover la tabla. Ahora Jorge recupera su primer lugar. Vamos con la pregunta número seis. ¿Los controles compensatorios son una alternativa de cumplimiento para PSI y DCS? Muy bien, verdadero. Los controles compensatorios son una alternativa de cumplimiento, pero solo en los casos en que la entidad, por razones de negocio o técnicas, no puede cumplir con el requisito original. No para todos los controles de PSI y DCS hay controles de compensación, hay unos que para los cuales no aplica el control de compensación, pero sí son una alternativa de cumplimiento en esos casos en que la entidad no logra en alguno de los requisitos cumplidos. Lo que pasa con los controles de compensación es que muchas veces es mucho más complejo de justificar y evidenciar o de implementar incluso que el mismo control original, pero pues son una alternativa de cumplimiento. ¿De acuerdo? Muy bien, con esa pregunta Mario ha llegado al primer lugar. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. Aquí es selección, es decir, aquí no es solo una respuesta correcta, hay más de una respuesta correcta, pueden ser dos, pueden ser tres. Se seleccionen ahí las que ustedes consideren correctas. Los empleados deben conocer y aclarar formalmente el conocimiento de las políticas de seguridad. Al vincularse a la entidad y anualmente, eran las respuestas correctas. Ok, listo, esa pregunta nos afecta el trabajo porque sí tuvo muy poco tiempo de respuesta. Perfecto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Dentro de las obligaciones de un comercio, se incluye presentar su estado de cumplimiento PCI-DCS? Perfecto, verdadero, dentro de las obligaciones de un comercio, está presentar el estado de cumplimiento PCI-DCS. Muy bien, se volvió a mover la tabla, Enrique dos, otra vez de primera. Vamos con la siguiente pregunta, número 9. Nos quedan dos preguntas. Los niveles para los comercios del 1 al 4 son establecidos por... Son establecidos por las franquicias, recordemos que incluso mencionamos ahorita en el repaso, ellas son las que establecen los niveles para los comercios y los proveedores de servicio. ¿Listo? Muy bien, se mueve la tabla, Enrique se mantiene en primer lugar, pero nos queda una pregunta. ¿Qué pasa ahí? Última pregunta, el cabo. ¿Un control compensatorio puede ser considerado cuando...? ¿Cuándo? La respuesta correcta es, existe una razón legítima o técnica de negocio formalizada, obviamente para no cumplir con el requisito original y por eso se puede... Si es que no quiero cumplir con el requisito, no es una alternativa. O si es que yo, en vez del requisito original, quiero cumplirlo de otra forma, pues no. La idea es que es una alternativa de cumplimiento solo para cuando la entidad tiene ese tipo de limitantes. Muy bien, vamos a ver cómo quedó el Cahoot. En el tercer lugar, MSS. Segundo lugar, José Luis. Y en el primer lugar, Gabriel. Muy bien, perfecto. Vamos a ver por acá. Por favor, pónganos en el área de... Exactamente, en el área de preguntas, el nombre completo de Gabriel para poderlo identificar. Para leer premios, sí. Listo, perfecto. Bueno, por acá hay un reporte. Creo que están las posiciones ahí. Aquí ves donde está, donde nos podemos ver de todo. Ya lo tenemos identificado, Gabriel Murcia. Si quieres, yo te lo... Listo, perfecto. Felicidades, Gabriel. Vamos a hacerte llegar un obsequio por tu gran conocimiento. Listo, muchas gracias, Luis. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Esta pregunta 5 la hicimos en la sesión pasada, Luis. ¿Alcanzamos a hacer? Sí, con eso fue que finalizamos, creo. Sí, ya me cortó. Sí, correcto. Bueno, entonces, en la última sesión que nos... Gracias, Luis. En la última sesión, nosotros habíamos hablado del tema del alcance. Y voy a revolverte un poquito a esta diapositiva, donde dijimos que el alcance, pues, es todo lo que tiene... Los procesos, personas, tecnologías, sitios físicos y terceros que están relacionados con el tema de datos de tarjeta. Entonces, cuando nosotros decimos que todo lo que procese, transmite, almacena datos de tarjeta, es parte del alcance. Pero, asimismo, todo lo que tenga conexión a esos que procesan, transmiten, almacenan, pero, asimismo, los que proveen algún servicio de soporte, o, asimismo, los que afectan la seguridad de ese entorno, pues, uno termina concluyendo, oiga, pues, casi todo está en el alcance. Entonces, y sí, y no, dependiendo la segmentación que tenga una organización, dependiendo cómo la entidad haya segmentado a nivel de red y a nivel de sus procesos, el tema del procesar, transmitir o almacenar la información de tarjeta. Entonces, dentro de las alternativas que tiene una organización, para que cuando su primer ejercicio es validar el alcance, y se empieza a dar cuenta que hay muchos sistemas de información que no tienen nada que ver con datos de tarjeta, pero que se ven involucrados en PCI DSS porque están en las Mavilan, o porque tienen un acceso que ni siquiera necesitan al CDE, y por eso ya entran, hacen parte del alcance. Entonces, las entidades empiezan a buscar alternativas de cumplimiento, en las cuales puedan reducir su alcance. Es decir, por ejemplo, a nivel de la segmentación de red, que puedan llegar a decir, separemos, creemos una sola vila en PCI, alojemos allí todos los sistemas de información que procesen, transmiten, almacenan datos de tarjeta, o si tienen una segmentación por capas en la organización, donde está el front-end, el middle-end, el back-end, pues, en cada una de esas capas crean un segmento de PCI para poner ahí los servidores web del e-commerce, por ejemplo, si tienen un comercio, y poner en el middle-end lo que son aplicaciones de pago, y poner en el back-end lo que son bases de datos o repositorios de tarjetas, de datos de tarjeta. Y así empiezan a poder segmentar y poder sacar cosas del alcance, que básicamente eso se llama reducir el alcance. Entonces, dentro de esas alternativas que tienen las organizaciones, una de las primeras que podemos ver es el tema de peer-to-peer encryption. Entonces, es una solución de cifrado punto a punto, como les venía diciendo, en las que un proveedor de servicio, un procesador, por ejemplo, puede garantizarle al comercio que, desde que el dispositivo lee la tarjeta, hasta que llega ya al procesador, y el procesador lo envía al emisor, y toda esa ruta que ya sabemos, ese segmento está totalmente protegido, está cifrado el dato, y el dato así pasara por la red del comercio, o se fuera directamente por internet, porque podríamos estar hablando de un pinpad que utiliza una SIM card para conexión GPRS y demás, pues es un dato sobre el cual el comercio no tiene incidencia, no tiene cómo accederlo, no tiene, y es más, si atacaran la red del comercio, el atacante no tendría cómo entrar a los datos desde esa conexión, ¿no? Porque puede que el comercio reciba datos por teléfono, o por e-commerce, y ya, digamos, serán otros canales que habrá que mirar cómo se protege. Pero al menos, en ese que tiene que ver con los dispositivos, el comercio puede llegar a tener esa alternativa de reducir su alcance. Entonces, recordemos que P2P y Encryption son requisitos de seguridad y procedimientos de prueba, para la solución de componentes cifrado punto a punto, facilitando el desarrollo de la aprobación y la implementación de soluciones de P2P y Encryption aprobadas por el PCI-Consept. De hecho, acá tenemos un link en el cual, ya les voy a mostrar, al sitio web del PCI-Consept, y acá, por ejemplo, podemos encontrar una guía en la cual se establece o se le deja claro a los comercios, por ejemplo, cuáles son las alternativas que tienen y cuáles son las ventajas que tienen de trabajar, por ejemplo, con un procesador que tenga este tipo de solución, o lo mismo un procesador que te diga, o sea, yo te doy el dispositivo o el cliente, yo te doy el dispositivo y, pues, independientemente si lo envías por línea telefónica, por red, por inalámbrica, o por GPS, está cubierto el tema de P2P y Encryption porque el cifrado se da desde el mismo dispositivo. Entonces, para el comercio se vuelve una alternativa de solución y, sobre todo, en una alternativa de cumplimiento. Entonces, ahí es cuando ya dicen el comercio es listo. Esta solución me permite reducir el alcance. Y eso viéndolo desde el punto de vista de cumplimiento. Porque en realidad lo que está reduciendo es el riesgo de que haya una fuga de información desde ese tipo de dispositivos. Asimismo, hay otro link acá y este es para para las soluciones que se tienen de P2P Encryption, es decir, las entidades de los comercios consultar en la página del PCI Council, cuáles son las soluciones de P2P Encryption que se tienen. De hecho, tal vez no se ha mostrado, pero en el sitio web del PCI Council, cualquier entidad puede consultar, por ejemplo, una QSA que esté certificada, una solución de P2P Encryption, una solución de AISB para el tema de escaneos. Es decir, siempre que las entidades de los comercios quieran validar si es una solución avalada o certificada por el PCI Council, lo pueden hacer en esta sección. Y aquí, es en la sección de Assessment Solutions, pero en esta sección en específico es donde las entidades pueden evaluar y mirar cuáles son los listados de soluciones avaladas por el PCI Council, porque recuerden que si una entidad le está diciendo a la organización que tiene una solución P2P Encryption pues certificada para poderle garantizar eso, pues tiene que estar avalada o certificada por el PCI Council, y aquí pueden consultarlo por nombre de compañía, por nombre de solución, o por la referencia del producto. Y aquí las organizaciones pueden ver si exactamente se trata de una solución P2P Encryption certificada por el PCI Council. Es decir, estas entidades también fueron un auditor de P2P Encryption y certificó tanto la conexión, el cifrado del dispositivo y la conexión hasta cuando llega la información al procesador y demás. Entonces, en ese orden las entidades pueden apoyar. Aquí en ese sentido lo que estamos en el caso de el comercio en el Estado que se apoyó en un de si por ejemplo se te está entrecortando la voz. Ok, dame un saludo. No te alcanzamos escuchando. No te alcanzamos escuchando. Una disculpa por las fallas técnicas. Igual es mejor que no compartas tu cámara para que no consuma tu ancho de banda y prácticamente no compartas la presentación. Luis, si estás hablando no te escuchamos. les pido una disculpa a todos por la o las fallas técnicas. Esperemos se pueda resolver lo antes posible. Ok, no te escuchamos Luis. Veo que tu micrófono sí está sin mute pero no te alcanzamos a escuchar. Te pediría a lo mejor evaluemos el que te desconectes y te vuelvas a conectar y con eso validemos si podemos ya restablecer. Ahí te escuchamos. Listo, perfecto. Sí, tuve un problema aquí con la conexión pero me escuchan bien o todavía se escucha entrecortado. Te escuchamos bien. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, les decía que aquí en la diapositiva se presenta una una un ejemplo un caso de negocio de PriceSmart que se apoyó en un proveedor de este tipo de soluciones para precisamente poder como tienen gran número de tiendas poder que en esas tiendas a través de esas soluciones se pudiera aportar un poco el alcance y sobre todo ya dejándolo ver desde solo el punto de vista de cumplimiento que también se pudiera reducir el riesgo. Entonces, en ese tipo de soluciones pues sales también tiene una solución que nos permite ese tipo de cifrado punto a punto. Digamos que es como el desafío que hoy tienen las organizaciones. Las organizaciones digamos que no tienen en cuenta este tipo de protección pues no solo están asumiendo un alcance muy amplio porque a más tiendas y más dispositivos manejan una tienda pues va a ser más complejo el alcance va a ser mucho más amplio y va a ser más difícil manejar o validar o demostrar que se cumple con la seguridad de los dispositivos año a año en la organización. y sobre todo pues ya después dejando aparte el tema del cumplimiento el riesgo que se corre ¿por qué? Pues porque los atacantes pueden robar datos de esas cuentas de los clientes ustedes no sé si saben pero bueno el tema de los atacantes o de los atacantes que buscan datos de tarjeta pues no son atacantes que están buscando cómo robar un número de tarjeta para comprarse una consola de juegos ni eso sino que es todo un mercado negro que está detrás de eso. Hay un mercado negro que le ofrece a los atacantes que les suministren datos de tarjeta entonces les pagan un dólar por un número de tarjeta y hasta 10 dólares si les dan el número de tarjeta código de validación fecha de expiración nombre de tarjeta de dientes es decir si suministran toda la información de tarjeta entonces pues es un mercado negro bien amplio en el cual siempre están buscando poder encontrar esa información de tarjeta entonces por eso los atacantes utilizan mucho una metodología de ataque de vulnerar el dispositivo o la conexión de ese dispositivo que le dé la tarjeta para ellos poderse apoderar entonces el atacante buscará que un comercio que tenga ese dispositivo si los conecte a su red si él logra vulnerar la red del comercio va a poder todos los datos de tarjeta que pasen ahí en el día y si tiene días semanas ahí conectados los datos de tarjeta que pasen por esa red pues los va a poder capturar obviamente si no están cifrados pues se le facilita mucho más el trabajo entonces por ejemplo las claves que existen en esos sistemas que están puramente basados en software pues son vulnerables a los ataques y a menudo pues no cumplen con obligaciones en materia de cumplimiento cuando utilizan digamos otras alternativas de protección de esa información ahora bien hay que tener claro que el peer-to-peer encryption no es exigido por PCI es algo que se tiene ahí para que las organizaciones lo aprovechen no es exigible pero las organizaciones que lo han aprovechado que lo han aplicado pues se dan cuenta del beneficio en cuanto a cumplimiento y en cuanto a reducción de riesgo ¿no? y además que es prácticamente poderse poder garantizar ese cumplimiento ya de ahí en adelante es decir cada año a año que venga en la auditoría a validar el cumplimiento de esa parte pues si ya utilizan esa solución y esa solución está certificada pues es un tema que va a ser muy fácil de demostrar y simplemente se muestra la certificación del proveedor de servicio de peer-to-peer encryption y ya es algo muy rápido de mostrar el cumplimiento mientras que si no lo hacen así pues van a tener que demostrar con qué software protegen esa información cuál es la cuál es la condición de las conexiones a través de las cuales se conectan esos dispositivos y bueno en fin va a ser algo mucho más complejo de mostrar ¿no? Otra de las soluciones o de lo que podemos encontrar dentro de los ambientes de las organizaciones en temas de 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 esta misma temática de de transacciones es el tema de los HSM que pueden soportar una variedad de aplicaciones y procesos de procesamiento de pagos y autenticación de titulares de tarjeta y lo dedicado a los HSM pues es que manejan el PIN manejan las las los datos accesibles de autentificación de las tarjetas que veíamos que el PCI pues tiene unos requerimientos puntuales sobre ese tipo de 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 información ¿no? porque para el PCI dicen no deben ser almacenados en ninguna circunstancia pero pues asimismo deben ser protegidos durante su procesamiento ¿no? y durante su transmisión recordemos que no es solo almacenamiento PCI es procesamiento y transmisión entonces para eso también tiene un estándar asociado a esto actualizado en diciembre de 2021 es un 4.0 y que lo que busca es precisamente que las secciones a través de este estándar se establezcan digamos las reglas de juego para que se pueda entender el conjunto de 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 evaluaciones de soporte de laboratorios que exigen a los a los proveedores es decir es como una guía de pruebas y de aprobación para para este tipo de soluciones ¿no? entonces por ejemplo en ese documento encontramos la aprobación de dispositivos STP de la PCI el conjunto que puede incluir muestras del producto documentación de apoyo técnico una vez que el laboratorio digamos realiza esas pruebas con éxito y de conformidad a lo que establece PCI pues el dispositivo HCM ya será listado en el en el sitio o en la parte del sitio web que les mostraba ahorita entonces este es esta es una certificación que debe tener en cuenta los fabricantes de este tipo de dispositivos tengo entendido que ustedes cuentan con esa certificación para el HCM y pues la idea de esa información que que se incluye en la aprobación de del PCI por parte del 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 PCI pues es un aval ¿no? en ese sentido bueno aquí está un poco lo que les está diciendo cuál es el propósito del documento perdón que dejé aquí el navegador tapándome la diapositiva esto es un poco lo que les estaba comentando acerca del tema del HCM entonces cuál sería digamos ese producto que se podría relacionar con esta parte es el que vemos en pantalla en este momento que es el payment HCM que tienen ustedes que tienen digamos unas funciones para administración de llaves de cifrado precisamente básicamente lo que el estándar siempre valida es precisamente ese tipo de manejo que se da de seguro no del cifrado el algoritmo la longitud sino también del manejo de las llaves de cifrado recuerden que los HCM tienen también ese tipo de llaves incluso tienen unas llaves físicas para el tema de garantizar la protección de la información que se almacena y se cifra en ellos y básicamente pues ese tipo de verificaciones o validaciones que hace el estándar para este tipo de productos entonces ¿qué podemos resaltar del tipo de soluciones que ustedes tienen? pues básicamente que son soluciones que cumplen con estos requerimientos establecidos por el PC y que a la hora de ofrecerlos o implementarlos en una organización cliente pues van a contar ya con esa garantía ¿qué le pasa a la entidad cliente que adquiere esa solución? pues a ellos no les van a validar la certificación del HCM les van a validar el manejo de sus llaves de cifrado para la información que están cifrando y al tenerlo en un producto de estos que tienen la certificación pues demostrar las evidencias de cumplimiento va a ser mucho más sencillo y obviamente esto como siempre lo repito esto es desde el punto de vista del cumplimiento pero aquí también estamos hablando de riesgo de reducir un riesgo de mitigar el riesgo de fuga de información de compromiso de la información este es otro de los de las soluciones de una hardware security module que básicamente tiene un enfoque de seguridad de las claves dentro del hardware para el manejo de las mismas y que ayuda con toda la protección del ciclo de vida de esas llaves dentro de los dentro de las limitaciones que existen porque recordemos un poco que el tema de manejo de llaves y esto lo hablan diferentes marcos de referencia NIS tiene un marco de referencia creo que es la NIS CP857 si no estoy mal que establece digamos por ejemplo el tema de los criptoperiodos y cada cuánto debe ser cambiada una llave de criptación no sé si todos tenemos el contexto pero esta llave es descifrado cuando se cifra información de un sistema de información por ejemplo hay sistemas de información que en los cuales manejan demasiados dispositivos que se conectan a ese sistema y tienen que hablar el mismo idioma en ese cifrado es decir tienen que tener la llave por ejemplo pública para poder descifrar la información y poderla procesar cuando hacemos el cambio de una llave de descifrado eso afecta todos los sistemas que se hablan con ese sistema de información entonces por eso tiene un impacto grandísimo cuando hay que hacer esos cambios ya sea porque venció el criptoperiodo y pues obviamente hay que hay que o por situaciones como por ejemplo que uno de los custodios de esas llaves se fue de la compañía o fue cambiado a otra área y obviamente eso podría llegar a comprometer el la información las llaves entonces en ese orden de ideas la idea es pues el enfoque es como proteger esas claves criptográficas apoyándonos en esa solución de hardware que se tiene y también en los procesos es muy importante los procesos que tenga la organización para la gestión de esas llaves de descifrado digamos también que a diferencia de otros métodos de almacenamiento de claves digamos que pasan fuera de las claves del HSM existe como una capa de confianza que es lo que hablábamos un poquito de los custodios y el enfoque de las claves dentro del hardware pues asegura que sus claves siempre van a estar digamos protegidas tanto física como lógicamente dentro de esa solución Luna Networks HSM ¿qué más podemos decir o que podamos interpretar para el aprovechamiento de los clientes? bueno pues creo que básica lo importante ahí era el tema de que se tiene digamos el cumplimiento con lo que establece a ese nivel el PCI Consil otra cosa importante que se me pasa y es el tema de que hoy en día muchas organizaciones tienen los datos de tarjeta o procesos en la nube y obviamente este tipo de soluciones también digamos al ser un estándar factor en la nube también apoya a las organizaciones en ese sentido y pueden implementar desde esa solución los controles de seguridad que les pide PCI DSS para ese tipo de información cuando está siendo almacenado en la nube independientemente digamos que el entorno sea privado público híbrido es decir que tienen una parte en la nube tiene una parte en tierra y eso pues ese tipo de solución perfectamente les funciona hay ecosistemas digamos más grandes que disponen de gran cantidad de aplicaciones es más algo muy importante que me parece este tipo de soluciones es que le facilita el intercambio de información que pueda necesitar una entidad intercambiar con otras organizaciones para precisamente garantizar la seguridad por ejemplo cuando una pasarela necesita intercambiar información tanto como con el comercio como con el como con el como con el como con el con el procesador o el banco adquiriente o el banco emisor entonces ese tipo de soluciones hacen que se pueda digamos establecer ese tipo de compartir información pero con las protecciones que se requieren con las con las demás organizaciones por ahí también me estuvo ayudando a entender un poquito la solución y que también tienen temas de protección para temas de cosas de tecnología en internet de las cosas y blockchain que también hacen digamos ya saliéndonos un poquito del tema de datos de tarjeta también lo hacen una solución importante para para ese tipo de organizaciones ¿no? PyShield es otra de las de las soluciones que ustedes tienen bueno creo que adentro de los comentarios que les estaba haciendo ahorita y bueno pues es otra de las soluciones que ustedes tienen para el tema de peer-to-peer encryption también se puede ver como una solución para el tema del pin block recuerden que el pin o pin block que es el número que se le o la clave que se le puede llegar a asignar a los plásticos entonces también puede estar involucrado en temas de PSI Secure Element Key Management and Application Personalization que es un tema que también se puede utilizar en los dispositivos para el tema de contactless y bueno creo que ya los otros lo habían mencionado también ¿listo? entonces finalmente la conclusión de reducir el alcance pues es lograr que la entidad no solo reduzca el alcance para facilitar su cumplimiento sino que reduzca el alcance para evitar el riesgo para minimizar el riesgo de compromiso de fuga de información entonces en ese orden de ideas ese es el objetivo principal ¿listo? vamos con una pregunta a través de la herramienta adelante Luis si me puedes apoyar ahí con ponerla en el menú claro que sí gracias la pregunta es para PCI segmentar a nivel de red es igual a a eliminar b quitar c aislar d dividir en ninguna de las anteriores vamos a dar unos segundos más ok y te comparto las respuestas perfecto perfecto entonces vemos por acá 61% aislar sí esa es la respuesta correcta llámenme un segundo por favor entonces recuerden que la segmentación en PCI no es no es obligatoria no es que si yo no tengo una segmentación adecuada o no utilizo segmentación yo no cumplo con PCI no la idea de la segmentación en PCI es que es una forma en la cual yo puedo reducir el alcance y puedo obviamente reducir el riesgo pero para PCI el segmentar se debe debe significar aislar y que es aislar es decir que la segmentación que yo aplique a nivel de red no deje un camino para que yo llegue allá allá donde están los datos de tarjeta entonces por ejemplo si yo digo que la red wifi está aislada está fuera del alcance es porque yo la aislé de las bilans en las cuales se procesan transmiten o almacenan datos de tarjeta es decir que si un atacante lograra vulnerar la wifi conectarse a la wifi no existe un camino en la red para llegar al CDE entonces ese es para PCI una segmentación válida más adelante vamos a ver que en el requisito 9.4 11.4 se valida que la entidad tiene que validar la segmentación cada 6 meses para demostrar que evidentemente está aislando esa parte de la red perfecto muy bien gracias Luis arranquemos entonces con el tema de los requisitos de seguridad el estándar como les decía establece unos requisitos de seguridad planteados de la siguiente forma hay 6 objetivos de seguridad del PCI de CS y están mapeados con 12 requerimientos generales y dentro de esos 12 requerimientos generales están distribuidos 410 subrequisitos ¿listo? ¿para qué? para un cumplimiento del 100% ¿qué quiere decir? y mucho ojo con esto que si una entidad no cumple al menos uno de esos 410 bueno 410 subrequisitos digamos que aproximadamente porque hay unos que pueden aplicarle a ciertas organizaciones pero si esa organización no cumple con al menos un requisito de esos que si le aplican pues no se puede certificar es así de drástico el estándar y básicamente ¿por qué? porque los controles de seguridad que se establecen no son no son complementarios o sea son complementarios pero no son reemplazables es decir yo no puedo decir que porque yo tengo un muy buen firewall configurado a nivel de red y lo tengo muy bien monitoreado y muy bien aplicado y muy bien jardinizado entonces ya me puedo relajar y no tener antivirus por decir algo no se puede interpretar de esa forma todos los todos los controles de seguridad establecidos por la zona PCI-DSS son complementarios y con uno que falte pues ahí ya puede haber un hueco de seguridad por eso hay que cumplirlos al 100% ¿dónde podemos ver ese tema de los 6 objetivos de seguridad que ya lo vamos a ir viendo poco a poco pero donde lo podemos ver digamos como una como una digamos directamente en la página del estándar que lo establece lo vemos creo que en la página 5 esta es la página 5 sí aquí en la página 5 del estándar donde vemos que estos son los 6 objetivos de seguridad y los 12 requerimientos generales ¿por qué me gusta enseñarles esta tabla? porque digamos que es una forma rápida de ubicarse es decir de ninguna manera el objetivo de una capacitación de PCI sea cual sea es que uno se aprenda los 400 de requisitos no pero si al menos que a través de estos 2 requerimientos o de los 6 objetivos uno pueda rápidamente ubicar no sé por ejemplo si estamos hablando de un control de antivirus pues ubica rápidamente que puede estar ubicado acá en el requisito 5 donde hablamos de malware y hablamos de temas de antivirus o si estamos hablando de temas de desarrollo que es el requisito 6 o si estamos hablando del tema de firewall pues el requisito 1 entonces esta tabla rápidamente lo ayuda a uno a ubicarse digamos dentro del estado ¿no? pero miremos miremos cómo están distribuidos esos diferentes objetivos dentro de los con los requisitos de seguridad entonces los dos primeros requisitos son el 1 y el 2 recordemos que el requisito 1 habla de la arquitectura de red la arquitectura de red que puede tener digamos una organización en la cual dice tengo un perímetro tengo un perímetro mi arquitectura de red que me permite protegerme de internet pero asimismo hay entidades que tienen un perímetro interno adicional para proteger la data para proteger las aplicaciones entonces dependiendo los perímetros que tenga la organización la idea es que en la arquitectura de red se apliquen los controles de PCI para mantener precisamente ese nivel de seguridad y en el requisito 2 se habla del tema de configuración segura todo lo que tiene que ver con hardening es el término como más aplicable o enforzamiento o fortalecimiento de los sistemas de información que básicamente consiste en que todos los sistemas de información sean hardware o sean software vienen con una configuración por defecto de fábrica y esa configuración por defecto de fábrica la saben los atacantes entonces que deben hacer las organizaciones cuando instalan ya sea hardware o software deben asegurar o cambiar esos valores por defecto porque pues un atacante lo puede aprovechar entonces eso eso abre digamos así en resumen rápido es lo que plantea el requisito 2 al cumplir con estos dos requisitos con el parte del aseguramiento a nivel de la red y el aseguramiento a nivel de los sistemas de información básicamente lo que yo estoy haciendo es cumpliendo con el primer objetivo que es desarrollar y mantener redes y sistemas seguros de esos seis objetivos que habíamos ahorita en la tabla luego viene el requisito 3 y 4 el requisito 3 es el que nos dice usted debe proteger los datos de tarjeta cuando están siendo almacenados recuerden el mundo ideal para PCI es no almacenemos información de tarjeta pero cuando se requiere protéjalo y ahí es donde tenemos un papel protagonista en muchas de sus soluciones y herramientas entonces almacénenlos pero almacénenlos de forma segura y ese es el requisito 3 el requisito 4 nos dice usted debe proteger esos datos de tarjeta mientras están siendo transmitidos por redes públicas abiertas por ejemplo entonces tengo dos opciones o cifro el canal o cifro la data ¿para qué? para que cuando estén pasando por ese tipo de redes pues no sean vulnerados o no sean robados y si son robados pues que no puedan hacer nada con esa información debido a su nivel de encripción o a su nivel de protección ¿listo? si cumplimos con esos dos requisitos el 3 y el 4 estaré cumpliendo con el objetivo que es proteger los datos del titular de tarjeta ¿cuándo? cuando están siendo almacenados y cuando están siendo transmitidos luego vienen el requisito 5 y el requisito 6 el requisito 5 tiene que ver con el tema de antivirus anti-malware siempre debemos tener una solución antivirus anti-malware a nivel de server a nivel de desktops para poder protegernos de ese tipo de amenazas ¿no? constantemente día a día están desarrollando malware para diferentes sistemas de información y pues obviamente hay que tener algo que nos proteja de ello afortunadamente existen herramientas antivirus que a las cuales podemos en las cuales podemos apoyarnos para hacer una gestión efectiva anti-malware antivirus pero sin embargo hay sistemas de información que pronto no cuentan con eso como una S400 como una IAX entonces en esos casos como UNIX en esos casos nos podemos apoyar digamos en otro tipo de gestiones como Scrip y demás pero lo importante es que para la mayoría de sistemas operativos y plataformas un antivirus siempre pues es una solución en el requisito seis es mantener sistemas de aplicaciones seguras entonces en ese requisito básicamente es mantenga actualizado su sistema de información ¿cuál es? el sistema operativo la aplicación la base de datos entonces cuando hablamos de sistemas operativos comerciales pues los fabricantes o los proveedores como por ejemplo Microsoft siempre publican las actualizaciones y Microsoft tiene digamos toda una suite para poder notificar descargar y replicar las actualizaciones pero pues hay otros tipos de sistemas que no tienen ese tipo de soluciones entonces hay que hacerlo de una manera casi que manual entonces en ese orden de ideas sin importar cuál sea la marca o quien haya desarrollado ese sistema de información de aplicación hay que mantenerlo actualizado entonces por ejemplo si estamos hablando de un desarrollo local que lo desarrolló el equipo de desarrollo de la organización pues ellos también deben tener unos mecanismos de cuando saquen nuevas actualizaciones de la aplicación porque encontraron alguna vulnerabilidad entonces también sean aplicadas y mantenidas dentro de la organización entonces por eso en el requisito 6 hablamos también del tema desarrollo seguro si cumplimos con esos dos requisitos 5 y 6 cumplimos con el objetivo 3 que es mantener un programa de administración de vulnerabilidades las vulnerabilidades recuerden que salen a diario entonces por eso necesitamos un programa que nos ayude a garantizar que permanentemente estamos gestionándolas luego vienen los requisitos 7, 8 y 9 que tienen que ver con el control de acceso 7 y 8 con control de acceso lógico y 9 con control de acceso físico el 7 nos dice que debemos definir el personal autorizado para acceder a donde están los datos de tarjeta esto quiere decir definir usuarios roles y perfiles en todos los sistemas de información a nivel del sistema operativo a nivel de una aplicación a nivel de una base de datos entonces debemos siempre definir usuarios roles y perfiles para garantizar el nivel de acceso que cada uno de ellos puedan tener a donde están los datos de tarjeta o a sistemas de información que pueden llegar a donde están los datos de tarjeta el requisito 8 nos habla de la autenticación fuerte generalmente cuando hablamos de un usuario final un password puede ser suficiente es decir un password bien definido con la cantidad de caracteres y más puede ser suficiente para un usuario final pero cuando estamos hablando de usuarios avanzados cuando estamos hablando de usuarios que tienen un acceso importante a los datos de tarjeta o que son administradores del firewall de la base de datos de la aplicación del sistema operativo pues ya un password se nos queda cortos entonces tenemos que buscar otro mecanismo de autenticación complementaria y ahí es donde vienen los certificados o ahí vienen las aplicaciones como el Microsoft Authenticator el Duo el Google Authenticator que nos ayudan a complementar digamos como no solo un password sino otro factor de autenticación adicional que proteja más esa credencial del usuario y pues el requisito 8 nos determina cuáles son esos detalles tanto de la contraseña como del mecanismo de factor de autenticación complementario que se deben establecer para poderlos hacer los seguros entonces 7 y 8 si se dan cuenta tiene que ver con tema de control de acceso lógico ya el requisito 9 es el tema físico es el control de acceso físico están el personal de vigilar las bitácoras de acceso las cámaras de seguridad es decir todo lo que tiene que ver con el acceso físico a la información esto obviamente aplica para data centers aplica para call centers pero también aplica para áreas de procesamiento es decir áreas donde se está procesando altos volúmenes de información de tarjeta o donde se están gestionando las tarjetas es decir donde almacén por ejemplo en un banco donde se almacenan las tarjetas o se personalizan las tarjetas para cuando van a ser entregadas es decir todas esas áreas necesitan esos controles de seguridad físicos que el estándar establece para proteger esa información de tarjeta si cumplimos con esos tres objetivos cumplimos con el objetivo cuatro que es implementar medidas sólidas de control de acceso luego viene el tema de monitorear los sistemas y probar los sistemas el requisito 10 nos habla de todo el tema de monitoreo y gestión de eventos que también ustedes tienen una solución importante y ese monitoreo de eventos y alertas pues es básicamente todos los logs o registros que genera la aplicación el sistema operativo la base de datos el firewall el antivirus y todas las herramientas de seguridad pues deben ser monitoreadas y gestionadas generalmente como lo hacen las organizaciones a través de un 100 o una herramienta que recoja toda esta información de cada uno de esos sistemas y pueda pues presentarla de una forma organizada pueda determinar una alerta incluso pueda hacer una correlación de eventos para poder determinar dónde puede estar ocurriendo el incidente entonces en el requisito 10 vamos a ver que se define detalle que se necesita en cuanto a esos requisitos para el tema de monitoreo y en el requisito 11 está el tema de probar los sistemas es decir todas las organizaciones deben probar su seguridad haciendo escaneos de vulnerabilidad internos y externos haciendo pruebas de penetración internos y externos y probando lo que hablábamos ahorita de la segmentación ahí en el requisito 11 también nos habla de revisar el IPS IDS que es el detector de intrusos o una herramienta como es el Fire Integrity Monitor para detectar alteraciones en archivos o carpetas o archivos de registro que generalmente no deberían ser modificados pero que los atacantes son los primeros que alteran para poder vulnerar el sistema entonces si hay una alteración de esos archivos de registro pues deberíamos ser alertados para poder detectar que algo está sucediendo y esas pruebas pues tienen una periodicidad en la cual la organización debe estar gestionándolas y aplicándolas para evitar o poder detectar esas vulneraciones si cumplimos con el requisito 10 y 11 estamos cumpliendo con el objetivo número 5 que es el objetivo de supervisar y evaluar las redes y los sistemas con regularidad y por último pero no por eso menos importante está el tema de políticas de seguridad como hablábamos en la primera sesión todos los sistemas de información tienen una dependencia del factor humano unos en más alto porcentaje de otros que otros entonces el recurso humano cuál es la forma o el factor humano cuál es la forma en que lo podemos configurar de forma segura pues a través de los lineamientos políticas y procedimientos de seguridad pero también eso debe venir acompañado de una alta concientización en temas de seguridad y aquí me parece relevante que por ejemplo cuando ustedes ofrecen ese tipo de soluciones a las organizaciones que son herramientas que apoyan en temas tan delicados como el ciframiento de información pues se pueden llegar a romper y casi que comprometer su nivel de efectividad por una falta de conciencia o por una falta de lineamientos y directivas o por un mal procedimiento entonces en esas medidas me parece que es importante reforzar un poco esa parte cuando cuando se no sé si en el momento de la oferta o de la implementación de la solución pero hacer consciente a las entidades que esto es algo que debe complementar porque obviamente esa herramienta depende de un factor humano en algún central entonces en esas ideas yo siempre pongo un ejemplo que es lo que pasa con el cifrado de los iPhone que alguna vez el editor del FBI dijo es que el cifrado de los dispositivos de Apple está fuera de la ley lo que él quería decir era que era un cifrado digamos de alto nivel pues básicamente uno cuando reflexiona sobre el tema dice sí claro ok vamos estamos de acuerdo en que es alta tecnología es un nivel de cifrado muy alto por digamos por la por la por la manera en que maneja sus ya descifrados de manera aleatoria y ese tipo de cosas pegárselo a un usuario normal pues un usuario tradicional el usuario generalmente lo que dice ay no yo no le pongo clave a mi a mi dispositivo entonces ¿qué pasó con toda esa tecnología de cifrado que tiene internamente el dispositivo? pues que se pierde porque básicamente el usuario no lo aplica no lo utiliza no lo no lo gestiona de manera adecuada por eso los smartphones cada vez también utilizan los temas de Touch ID y Face ID para que el usuario tenga digamos una si se quiere decir una obligación de utilizar ese tipo de cifrado de su información eso pues lo estoy viendo a un nivel de información personal y de la vida diaria pero esto llevado a los a los equipos de una organización en los cuales la persona que gestiona ese tipo de solución pues no tiene el nivel de conciencia o no tiene no aplica un procedimiento de manera correcta puede comprometer la seguridad y muy seguramente lo que van a decir después es que la herramienta no servía o que la herramienta no era lo suficientemente segura y demás entonces por eso es algo que me parece importante y que obviamente PCI lo exige a todo nivel de los procedimientos políticas de seguridad de la información y pues cumpliendo con ese requisito 12 cumplimos con el objetivo 6 que es mantener una política de seguridad de información adecuada en la organización entonces brevemente vamos a hacer énfasis en los requisitos digamos que más importantes para el tema de sus soluciones pero recordemos requisito 1 tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el firewall es decir con tener un perímetro de red seguro que desde las redes externas solo lleguen conexiones confiables y no puedan atacar la organización y bueno el requisito uno tiene ahí unos requisitos que tienen que ver con el tema de configuración el firewall configurar el firewall de manera correcta y tener un proceso para los cambios en el firewall y que no sean digamos cambios que puedan afectar la seguridad miren yo como auditor les puedo compartir casi que en un 90% de las auditorías uno siempre encuentra en los firewall configuraciones errones que prácticamente pasa lo que les estaba diciendo ahorita el firewall es una es una muy robusta para el tema de controlar tráfico en la red pero usted en un firewall le pone un any ya sea en el origen en el destino o en los puertos y prácticamente usted está pagando el firewall prácticamente usted lo está quitando del camino y es solo por un procedimiento de un administrador que lo hizo por un descurido o por falta de conciencia o lo que sea y se rompe esa seguridad ese nivel de seguridad inmediatamente queda obsoleto solo con una regla any que exista en el firewall entonces por ese tipo de cosas el estándar valida no solo el tema de que exista un firewall porque el requisito podría decir la entidad debe contar con un firewall y para de contar y mantenerlo actualizado y para de contar pero es que eso no es suficiente hay que tener el firewall hay que mantenerlo actualizado pero asimismo hay que tener procesos y procedimientos seguros que ayuden a establecer que quien manipula quien gestiona quien administra ese firewall lo hace de forma segura ¿de acuerdo? entonces ese es digamos como el requisito 1 o la intención del requisito 1 que básicamente existiera y mantener una configuración de firewall para proteger esos datos de tarjeta y siempre tener entornos confiables y siempre tener digamos el tema de controlar el tráfico entrante y saliente para saber que se conecta que sobre todo hablando del CD del Carle del Data Environment luego viene el requisito 2 que dice no use valores predeterminados suministrados por el proveedor para las contraseñas es decir por ejemplo cuando uno instala un sistema Windows sabe que la contraseña es administrador o administrador y que hay un usuario que se llama invitado eso lo saben los atacantes entonces si nosotros instalamos un sistema y no le modificamos el nombre de ese usuario no le cambiamos la contraseña pues básicamente es una oportunidad para el atacante entonces lo que dice el requisito 2 es que siempre debemos tener aplicar configuraciones de seguridad en cada uno de esos sistemas de información y aquí ya no estamos hablando solo de FIWOL aquí estamos hablando del sistema operativo de la aplicación de la base de datos siempre deben aplicárseles hardening de seguridad a todo lo más de información ¿cómo puede hacer esto la organización? pues se puede apoyar en las diferentes organizaciones que tratan estos temas como NIS de SANS Institute SIS que publican incluso guías de hardening para los diferentes sistemas operativos o para los diferentes motores de bases de datos o aplicaciones de uso comercial que tienen que ver con tema de pago y ahí se pueden apoyar o también se pueden apoyar en el fabricante en el desarrollador del sistema de información para que les ayude a implementar esas guías de hardening una cosa importante que establece el requisito 2 es que cada servidor debe tener solo un rol o sea yo no puedo tener un servidor base de datos aplicación web porque pues estoy digamos abriendo demasiado el espectro a nivel de configuración de seguridad debería tener un servidor para la base de datos un servidor para la aplicación un servidor para la parte web para la interfaz web y así digamos puedo reducir y puedo cerrar más la configuración de seguridad de cada uno de los equipos eso básicamente es lo que el requisito nos pide en temas de ciframiento pide que las herramientas que utilizamos para conectarnos remotamente a gestionar un sistema de información pues cifre la información de las credenciales de identificación es decir por ejemplo si yo me voy a conectar a un servidor a través de Secure Shell pues que esa versión de Secure Shell maneje un cifrado de la credencial confiable seguro para que nadie algún atacante que conecte o que por ejemplo yo como administrador me puedo conectar a Secure Shell por un servidor desde un Starbucks y alguien puede estar ahí conectado a esa red que es totalmente abierta totalmente desprotegida y estar capturando la trama de lo que yo estoy gestionando entonces él puede capturar la trama y él puede darse cuenta que me conecté a un servidor y que me autentiqué pero la idea de lo que él capture es que no vaya a la contraseña que la contraseña vaya totalmente cifrada para que él no pueda aprovechar esa información que él capturó entonces el requisito básicamente lo que dice es que siempre mantengamos esos valores de seguridad aplicados que no haya valores por defecto en los sistemas de información para precisamente aplicar la seguridad a ese nivel en el requisito tres que si es un requisito digamos que nos atañe un poquito más es el tema de proteger los datos de tarjeta mientras están siendo almacenados entonces hay diferentes requisitos en el estándar que dice por ejemplo almacene la menor cantidad de datos posibles que era lo que yo les decía si no necesitamos el dato de tarjeta no lo almacenemos eso es lo que siempre les decimos a las entidades que validamos entonces hay muchas entidades que nos dicen mire ¿sabe qué es lo que pasa? que es que a mí la superintendencia me pide que debo guardar las transacciones de los últimos diez años entonces tengo que sí o sí tener la información entonces nosotros les decimos claro usted debe tener esa información pero no necesariamente disponibles diez años en el sistema de información usted lo que debe hacer es validar con cada uno de sus procesos de negocio hasta cuánto es el histórico de data que se necesita en el día a día los últimos seis meses el último año tal vez y que después de que supere esa edad la data la manden ya a un repositorio ojalá desconectado los sistemas de información estamos hablando digamos incluso de un medio magnético para que si en algún momento una superintendencia interregular pide esa data pues haya un procedimiento para ir a consultarla a procesarla pero no necesariamente comprometer la seguridad del sistema de información debido al volumen alto que tenga de datos de tarjeta otro de los requisitos es no almacene datos confidenciales de autenticación que eso ya nos quedó claro en la tabla que vimos no pueden ser almacenados bajo ninguna circunstancia en los casos de los emisores porque por ahí vi una de las preguntas que ustedes nos hicieron que me pareció interesante oiga pero en el caso del emisor que si necesita procesar esa data es decir necesita esa data para fabricar la tarjeta pues que aplica entonces les explicaba yo en la respuesta que básicamente hay unos hay un estándar que es el PCI Car Production que se encarga de la seguridad lógica y física esos datos cuando están siendo creados porque cuando se van a imprimir o a insertar en la tarjeta en el chip la banda magnética pues hay un procesamiento de creación de esa data creación de las claves del número y demás y básicamente desde su misma concepción vienen ya con unos controles de seguridad muy exigentes y pues eso es lo que le aplica digamos al tema de los emisores el 3.3 nos dice no enmascare el PAN o el número de tarjeta cuando aparezca de modo que solo el personal con necesidad comercial legítima pueda haber más que los primeros y 6, 4 los 6 primeros y los 4 últimos también una pregunta interesante sobre eso y es que la información de tarjeta hay dos maneras de protegerla una es a nivel del almacenamiento pero una también es a nivel del procesamiento y a nivel del procesamiento es cuando se está mostrando en un sistema de información o en un impreso por ejemplo cuando nosotros hacemos un pago de tarjeta en un comercio nos dan un voucher bueno que prácticamente casi nunca se solicita pero generalmente se imprimía un voucher y uno observa ese voucher y solo tiene los 4 últimos de la tarjeta con que se transaccionó el resto creo que son asteriscos entonces eso protege la tarjeta en el impreso pero asimismo en el sistema de información por ejemplo que puede estar viendo el cajero del comercio que al cajero solo le aparezcan los 4 últimos ¿para qué? para que el cajero no tenga digamos la oportunidad de conocer el número de tarjeta completo o que si alguien vulnera ese sistema de información y toma control remoto pues no va a poder ver el número de tarjeta completo entonces el registro 3.3 nos pide ese tipo de protección y el registro 3.4 que es el que tiene más que ver con el tipo de soluciones es el tema de convertir el número de tarjeta en algo que no se pueda leer fácilmente o que si alguien captura esa data no lo pueda traducir no lo pueda volver al número completo de datos de tarjeta para que no puedan transaccionar entonces el requisito 3.4 es el que nos pide si usted va a almacenar número de tarjeta debe protegerlo entonces podemos proteger a nivel de cifrado tokenizado truncamiento ¿ya? ¿de qué va a depender si es uno o el otro? bueno dependiendo la necesidad de la organización porque yo diría lo mejor es truncar porque truncar es alterar el número de tarjeta de tal forma que yo no pueda volver al dato real es decir dejar los 6 primeros los 4 últimos y los 6 del medio reemplazarlos por asteriscos por ceros o simplemente borrarlos y juntar los 6 primeros y los 4 últimos pero de pronto el proceso en algún momento me dice si es por ejemplo un proceso monitoreo fraude dice no pero es que si llega a un fraude yo si necesito el número completo entonces truncar no sirve tendré que pensar en otra alternativa como cifrar como tokenizar entonces dependiendo del caso se puede escoger la alternativa el 3.5 dice que las organizaciones deben documentar todos los procedimientos de protección de claves utilizados para proteger los datos de titular almacenados por eso les decía que a través de sus soluciones cuando una entidad tiene que demostrar que si tienen la solución pero que tienen que demostrar como gestiona las llaves y como aprovecha la herramienta para ese tipo de cosas pues si tiene una solución de estas ese requisito va a ser mucho más fácil de validar de demostrar entonces miremos un poquito cuáles son esas herramientas en las cuales puede apoyarse una organización en lo que tiene que ver con el requisito 3 es CyberTruth Data Security Platform que es una de las soluciones que ustedes tienen para el tema de descubrimiento y clasificación de data eso también es otro de los ejercicios que deben hacer las organizaciones las organizaciones casi siempre creen saber dónde están los datos de tarjeta y cómo los tienen protegidos creen saber pero a veces se encuentran con sorpresas entonces una herramienta que le ayude a descubrir a identificar dónde está esa información pues es una herramienta que le va a ayudar a mantener el control de eso de dónde está la información es más en el caso que les hablaba ahorita cuando la información supera el tiempo de retención pues es una herramienta que también le va a ayudar a decir mire estos datos ya superaron el tiempo de retención ya no deberían estar ahí el tema de transparent encryption que es otro de los temas que se puede abordar a través del cifrado y tokenización que se puede aplicar con la herramienta eso se traduce en protección de lo que se está almacenando a nivel de una base de datos o a nivel de un repositorio hay algo típico y crítico dentro de estas transacciones y es que los diferentes por ejemplo pasarelas y procesadores tienen que intercambiar información con los bancos para los temas de autorizaciones y casi siempre la forma de intercambiar esa información es coger la data y ponerla en un repositorio en un SPTP por ejemplo ubicado en una DMZ eso hace que esa data esté altamente en riesgo y lo que generalmente la organización debe hacer es ponga ahí la data que solo se necesita no sé para las últimas 24 horas o la data menor posible para poder hacer ese intercambio pero mientras esa data esté ahí en ese SPTP pues que esté segura que esté protegida ¿no? y para el intercambio de esa data pues habrá que si está cifrada hacer un manejo de llaves con la entidad que recolecta esa data y que tiene que tener una llave pública para poderla descifrar y ese tipo de cosas ¿no? pero precisamente en ese sentido se puede llegar a aportar muchísimo no solo a nivel de la base de datos sino también a nivel de los repositorios de información que tiene la organización para compartir datos de tarjeta no solo con entidades externas incluso con entidades de la propia organización en tema en tema de tokenización recordemos que la tokenización es el mecanismo más efectivo más seguro que una organización puede adoptar para proteger los datos de tarjeta ¿por qué? porque como todos sabemos pues es un algoritmo que coge un código llamado token y hace una operación matemática con el número de tarjeta y lo convierte en otro dato que ya dejaría de ser dato de tarjeta para cualquier sistema de información que no haga parte de esa tokenización es decir que no tenga como destokenizar o bueno destokenizar no tenga como leer ese token como un dato de tarjeta pero casi siempre se caracteriza por ser una solución costosa entonces comercios pequeños y demás pues tienden a no tener ese tipo de soluciones precisamente por el alto costo sin embargo las empresas que ofrecen ese tipo de servicios incluso pueden llegar o he visto empresas que se certifican PSI probables de servicio que lo que hacen es ofrecer solo el servicio de tokenización se le dicen a la entidad pues no compre la solución de tokenización sino que nosotros nos encargamos de tokenizar su información y le cobramos por volumen o bueno en fin y pues puede ser una alternativa para entidades pequeñas y está el tema de administración de llaves de cifrado que el requisito 3 sí es muy exigente en este tema dice usted debe tener un manejo de llaves adecuado y debe tener toda la documentación acerca de los criptoperiodos los custodios donde se almacenan las datos de tarjeta toda la trazabilidad para saber cuándo fue la última vez que se cambiaron las llaves de cifrado cuál es el ritmo que se aplica a esas llaves de cifrado la longitud del algoritmo saber si es efectivo si no es efectivo o en fin entonces en ese orden de ideas tienen un gran apoyo en esa herramienta los beneficios de la tokenización pues lo que les decía el principal beneficio es que se reemplaza el número de tarjeta por un número que ya no es número de tarjeta entonces qué pasa en temas del alcance cuando yo tengo algo cuando yo tengo toda la información va a ser procesada transmitida y almacenada toda la información de tarjeta que va a ser procesada transmitida almacenada reemplazada por un token por un código pues prácticamente ya no estoy ni procesando ni transmitiendo ni almacenando información de tarjeta estoy almacenando otra información que es un código no es un token ahora bien que los sistemas de información lo leen como dato de tarjeta y lo pueden procesar claro pero en caso de que un atacante lo capturara pues simplemente no puede hacer nada con eso por eso es una alternativa también de minimización de alcance súper importante para las entidades y que puede llegar a valías muchas sistemas de información pueden salir del alcance precisamente por eso por manejar un token y no un número de tarjeta ¿qué hacemos los auditores cuando nos presentan este tipo de soluciones? pues no podemos decir como ah bueno entonces como esta organización ni lo voy a mirar no lo que hacemos los auditores es validar precisamente la herramienta de tokenización y validar el tipo de tokenización que se está aplicando en la organización para ver si digamos es una tokenización válida para PCI PCI considera cuatro tipos de tokenización válida sobre todo esos tipos de tokenización en los que no se puede volver al dato original para eso para ese tema de tokenización el PCI tiene una guía no sé si se las había mostrado creo que no pero ya se las voy a mostrar aquí una guía de tokenización de los productos y soluciones de tokenización que es en lo que se basan generalmente las entidades para validar esas opciones y esas soluciones de tokenización que les brindan los diferentes proveedores de servicio o entidades que se dedican como ustedes a este tipo de soluciones entonces es una guía importante que vale la pena tenerla en cuenta obviamente dentro de lo que tiene que ver con el cumplimiento con el cumplimiento de PCI para ese tipo de soluciones y que también puede servir para mostrarle a los clientes cómo nuestra solución cumple con ese tipo de 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 requisitos de seguridad estaba intentando enviarles el link por el chat pero creo que solo me deja no me dejan ver ni un chat a todos lo voy a poner aquí si Luis me puede ayudar si con gusto si me lo compartes a mí yo lo comparto con todos gracias perfecto si ya te lo mire dice para organizadores y panelistas y en donde creo que estás muy bien Cybertrus Transparent Encryption como lo estábamos hablando ahorita es otra de las soluciones que también está totalmente relacionada con este requisito con el requisito 3 que cumple con todo lo que tiene que ver con la regulación de inscripción y control de acceso que estábamos también hablando y tiene digamos todo lo que tiene que ver con temas de protección a esa data de una manera lógica sin embargo pues también con este tema de transfer inscripción también se pueden llegar a incluso a tener sistemas físicos dentro de ese nivel de protección y algo muy importante ahorita para las administraciones es el tema de poder encontrar ese tipo de soluciones en la nube generalmente porque los proveedores de servicios en la nube si bien pueden llegar a ofrecer ese tipo de alternativas de protección de la información o de ciframiento de la data pues lo hacen digamos de una manera muy general y las organizaciones casi que pierden control sobre ese tipo de ciframiento ¿no? además que no tendrían la certeza de ser ellos los que administran las llaves de ese ciframiento entonces cuando una entidad no quiere perder el control sino ser ella la que administra esas llaves y tenga el control total sobre ese ciframiento pues este tipo de soluciones para esos sistemas en la nube es perfecto ¿no? Muy bien ¿cuáles son los requisitos del requisito 3 que estas soluciones pueden apoyar a las organizaciones? requisitos 3 3 y 3 4 como lo veíamos con todo lo que tiene que ver con enmascaramiento y ciframiento o tokenización de los datos de tarjeta el requisito 3 5 que tiene que ver con la administración de llaves de cifrado que también les decía que es algo que la organización puede cumplir de una forma muy fácil el requisito 3 6 que tiene que ver con todo el ciclo de vida de la administración de las llaves de los criptoperiodos y de cómo se establecen los custodios y cada cuántos es algo importantísimo que me parece y es que las entidades cuando hacen esta parte de cifrado digamos de una manera falla muchísimo y es que uno les dice bueno listo ¿cuáles son las llaves de cifrado? ok estas ¿quiénes son los custodios de estas llaves? listo estas ¿dónde están las llaves? ah bueno en cuanto a los custodios casi siempre hay bueno hay casos en los que hay muchos custodios dicen o no pues no puedes tener tantos porque pues la idea es no comprometer la data y la otra fallo general es que las llaves están en la misma base de datos que se está cifrando o están en equipos que no solo los custodios tienen acceso sino toda una área entonces digamos que en ese orden de ideas casi siempre es de los hallazgos que nosotros siempre encontramos y que pues obviamente la solución ayudaría muchísimo en ese cumplimiento en el requisito 7 para el tema de restricción de control de acceso y en el requisito 10 para el territorio de digamos de lo que sucede con esa data ¿no? recordemos ese es el requisito principal digamos en temas de soluciones porque tiene que ver con el almacenamiento de información luego viene un requisito 4 que es el requisito de proteger los datos de tarjeta durante su transmisión este es el requisito 4 que tiene que ver con cifrar la transmisión de los datos de tarjeta cuando van redes públicas abiertas ojo porque esto es interesante y puede también ya que mañana aumentar las posibilidades del portafolio y es que hoy en día el requisito 4 dice que se deben cifrar los datos de tarjeta que van a que pueden llegar a pasar por redes públicas abiertas es decir por redes que no controle la entidad es decir redes no confiables y que para ahí deberíamos cifrar la información de tarjeta para cuando están siendo transmitidos en esas redes pero en la versión 4.0 incluso en las redes propias de la entidad o en las redes internas el dato debe ir cifrado entonces eso es un cambio que viene en la versión 4.0 que realmente va a hacer que las organizaciones tengan que que pensar en el desciframiento ¿por qué? porque las dos posibilidades en el requisito 4 son o cifras el canal o cifras la data para que independientemente por donde pase sea red interna o red externa pues el dato vaya protegido ¿no? entonces requisito 4 siempre busca eso hay entidades que utilizan el correo corporativo para compartir la información de tarjeta y eso no es un pecado se puede hacer lo importante es que vaya protegida esa información de tarjeta que se comparte a nivel de correo electrónico una cosa que sí tiene un gran impacto cuando las entidades utilizan el correo electrónico para esto es el alcance el correo electrónico hace parte del alcance al procesar información de tarjeta y al almacenarla porque el servidor de correo va en algún momento a almacenar esa información entonces eso es lo que casi siempre le decimos a las entidades no compartan de preferencia información de dato de tarjeta por el correo electrónico pues porque eso le puede llegar a hacer que el correo el servidor de correo y todos los que se conectan al servidor de correo entren en el alcance lo que casi siempre les decimos es como y define un repositorio donde ponga esa información de tarjeta cifrada y lo que compartan sus empleados a través del correo electrónico es un link para acceder al repositorio y ahí tener acceso a la información de tarjeta entonces ese es el objetivo del requisito 4 proteger los datos de tarjeta mientras están siendo transmitidos aquí tenemos una pregunta es el service si me ayudas ahí con la generación la pregunta y dice lo siguiente ese IDSS exige que el PAN primer account number o sea el número de tarjeta sea protegido durante su transmisión a través de redes públicas abiertas ¿cuáles de los siguientes protocolos descifrados se consideran seguros y son válidos para PCI DSS? seleccione una única respuesta A. SSL en cualquiera de sus versiones B. SSL y TLS C. TLS o IPsec D. SSH 1.0 de cualquiera de las anteriores sé que está un poco técnica la pregunta pero así tal cual la pide el requisito en tema de protección de esa data vamos a dar un par de segundos más vale muchas gracias en este momento estamos cerrando la pregunta y te pongo en pantalla las respuestas perfecto sí exactamente el 43% respondió que era IPC o IPsec ¿por qué SSL y TLS no? porque SSL ya no se considera un protocolo seguro desde la vulnerabilidad que se descubrió que se llama Herbit y pues básicamente ya no ya no se considera seguro y lo que tiene que ver con TLS solo las versiones 1.2 en adelante son las que se consideran seguras porque la versión 1.1 también mostró una vulnerabilidad y IPsec pues es un protocolo que aún se considera seguro para el tema de la protección de SANS entonces TLS o IPsec serían como la respuesta correcta en ese sentido y SecureShell 1.0 es una versión insegura de SecureShell sobre la 2.0 se considera segura para la protección de esa información transmitida listo perfecto en el requisito 5 es todo lo que tiene que ver con antivirus anti-malware requisito 5 como les decía pues básicamente es sencillo para algunas organizaciones de que tengan una herramienta antivirus que garantice ese nivel de protección lo único que tienen que garantizar es que sea protegido a través de la que sea actualizado permanentemente que haga escaneos periódicos es decir que se garantice digamos a través de la misma herramienta ese nivel de protección ¿no? en el requisito 6 que tiene que ver con desarrollar con el tema de desarrollo también tiene que ver con el tema de mantenimiento de los sistemas de información es decir mantener actualizados los sistemas de información para la protección de los de los datos de tarjeta cuando estos sistemas de información los están procesando recuerden que las organizaciones o los atacantes también tienen una digamos una alta probabilidad de capturar los datos de tarjeta cuando están siendo procesados por un sistema de información porque generalmente así los tengamos cifrados en una base de datos o en un repositorio cuando la aplicación está haciendo uso de esa data los descifra para poderlo leer y los carga en memoria muchas veces si no hay una correcta desarrollo seguro manera en claro de manera descifrada y ahí es cuando aprovechan los atacantes para capturar esa información entonces en ese orden de ideas es importante esos controles vamos a ver aquí un video rápidamente que nos da el contexto de esa parte de la protección de los datos a nivel de las aplicaciones déjame un segundo porque creo que ah bien yo no sé si en este momento Luis quieres hacerlo de los cinco sí reiterar correcto muchísimas gracias este bueno a todos los participantes les reitero que por favor nos puedan apoyar como parte de los requisitos para su constancia de participación el envío a mi correo electrónico para poder enviarnos el listado de cinco potenciales clientes con los cuales ustedes crean que basados en los conocimientos que están adquiriendo y basados en los detalles de los requisitos que nos está planteando Luis Carlos podamos apoyarnos por medio de ustedes a gestionar la reunión para que con el apoyo de nuestro equipo comercial y de ingeniería preventa podamos presentar el cómo tales y el portafolio de tales puede apoyarlos en el cumplimiento de cada uno de estos requisitos entonces por favor ahora les voy a mandar vía el chat mi correo electrónico muchos de ustedes ya lo conocen pero se los reitero vía el chat muchas gracias Luis Carlos Listo No, Mati te compartí el link del video porque no me cargó no sé por qué entonces pues para que se los compartas por si más adelante lo vienen ver, vale Entonces recuerden requisito 6 tiene ese objetivo de mantener los sistemas de información y las aplicaciones seguras de garantizar un ciclo de vida de desarrollo seguro en esos sistemas de información Requisito 7 nos habla del tema de control de acceso lógico como ya lo expliqué todo lo que tiene que ver con usuarios roles y perfiles para garantizar que las que la organización tenga digamos el y básicamente que sea garantizado que solo las personas que en realidad tienen una necesidad de conocer esa información de tarjeta tengan ese nivel de acceso el requisito 8 lo que tenga que ver con mecanismos de autenticación fuerte para establecer ya sea una contraseña o ya sea una un mecanismo alternativo o adicional de autenticación para que se pueda de esa forma establecer en de alguna manera los el nivel de autenticación fuerte requerido según si es un administrador o un usuario final y demás en el requisito 9 pues no está muy relacionado con las soluciones de ustedes es tema de seguridad física es tener controles a nivel de cámaras de seguridad de vigilancia bitácoras de acceso y demás para proteger la información de tarjeta proteger los servidores y las áreas donde se procesa información en el requisito 10 y tenemos algo importante y es el tema del monitoreo y básicamente los requisitos que vemos en este tema del monitoreo son requisitos alineados con qué se debe monitorear y cómo se debe monitorear en ese orden de ideas ustedes tienen una solución que también apoya el tema de administración y monitoreo es el Pyshift Manager Pyshift Monitor y Pyshift TMD en las cuales esas soluciones le permiten a las organizaciones garantizar ese nivel de trazabilidad en el monitoreo digamos de lo que sucede a nivel de la de la información de tarjeta por ejemplo en el HSM que sería el que estaría ahí digamos como protagonista principal en ese tema de esa parte del monitoreo y también en la administración de las llaves que garantice ese nivel de protección y ese nivel de seguridad a nivel de lo que se puede generar en ese tipo de solución y también tenemos el CyberTruth Security Intelligence que básicamente es una es una solución que proporciona digamos el tema de los intentos accesos denegados y que ayudan no solo en el requisito 7 sino que también ayuda el requisito 10 para el tema del registro de esos intentos fallidos entonces puede apoyarte digamos el tema del informe de cumplimiento a través del requisito que pide que todos los registros de auditoría de los sistemas de información se puedan monitorear y obviamente pues eso hace que lo podamos hacer incluso para el tema de gestión de claves y los accesos pues que son intentos fallidos de acceso que se puedan digamos registrar monitorear y establecer las alertas a las que haya lugar en ese sentido y proporciona digamos como un tema de inteligencia a través de hacer una correlación de esos eventos que le permite a la entidad pues no tener que hacer un análisis sobre todo en un momento de un incidente que no hay tiempo sino que ya tenga un resultado a nivel de esa correlación de eventos y le proporciona información con la cual pueda tomar decisiones de una forma rápida sobre todo porque Cyber2Security Intelligence hace lo que hace es eliminar un poquito ese punto ciego pues proporcionando esa información específica y que es crítica digamos en un incidente que puede llegar a acortar ahí el tiempo de respuesta en cuanto a la respuesta del incidente y algo importante también es el registro o la trazabilidad que queda a través de sus logs que pues pueden ser utilizados para cuando una organización tiene un punto de compromiso puede llegar a tener una incluso sobre todo cuando son intentos fallidos también es importante tener esa trazabilidad para ver qué puede estar pasando o por dónde intentaron bulearar el sistema de información y básicamente hay pues el tema de detección y trazabilidad en el cual puede verse muy beneficia una organización con esta herramienta entonces recuerden que el requisito 10 está enfocado con eso está enfocado con todo lo que tiene que ver con esos mecanismos de registro de monitoreo y demás el requisito 11 tiene que ver con pruebas de seguridad y hacer esas pruebas a través de qué a través de escaneos externos problemas de penetración que básicamente se hacen periódicamente para ver qué vulnerabilidades existen a nivel de la red a nivel de la aplicación a nivel de los sistemas de información que hacen parte del ambiente aquí hay una preguntita que es la pregunta número 9 a ver si Luis nos ayuda con la pregunta dice los test de penetración deben realizarse cada año trimestralmente semestralmente cada mes o cada que sea necesario vamos a dar un par de segundos más para recopilar un poco más de respuestas sí y listo ya votó más del 80% de la audiencia cerramos la pregunta y te comparto los resultados en pantalla muchas gracias sí las pruebas de penetración son cada año el 26% respondió aceptadamente básicamente porque los test de penetración digamos que es una prueba completa los que son trimestrales son los escaneos de vulnerabilidad internos y externos pero las pruebas de penetración como tal es algo que se desarrolla anualmente y finalmente el requisito 12 que es el tema de políticas y procedimientos de seguridad el tema de concientización entonces hay muy importante que las organizaciones pues cuenten con esta con este tema de de seguridad una cosa importante el requisito 12 es el requisito 12-8 que dice mantenga incremento de políticas y procedimientos para administrar los proveedores de servicio con quienes comparta datos de tarjeta entonces si nosotros somos ese proveedor de servicio en el cual la entidad se apoyó de nosotros para sus soluciones debemos validar y documentar y establecer y mostrarles como nuestra solución cumple con los requisitos de PCI y para eso ustedes tienen digamos una matriz en la cual establecen cada una de las soluciones en qué requisitos apoya el cumplimiento de esa entidad entonces no se les haga raro que una entidad les diga es que usted me debe demostrar que su herramienta o que la gestión que usted hace cumple con el requisito o con los requisitos que yo necesito de PCI sí claro eso lo pide el requisito 12-8 el requisito 12-8 dice que la entidad debe pedirle a cada proveedor de servicio que le demuestre en qué requisitos le apoya su cumplimiento y pues esa es la matriz que tienen ustedes para demostrar cuáles son los requisitos en los cuales pueden apoyar a la organización en temas de cumplimiento y esto pues se debe hacer a través de una carta es decir a través de un escrito no debe ser necesariamente que esté incluido en el contrato ese tipo de cosas aunque algunas entidades lo manejan de esa forma pero la idea es que eso es lo que hay que tener claro digamos en cuanto a cuáles son los requisitos en los cuales apoya la solución de seguridad para para el tema de PSI el business es usual recordemos que es el tema de generar que los controles de seguridad se vuelvan un hábito en la organización es decir hay varios requisitos de PSI que piden que sea diario semanal mensual trimestral anual entonces la idea es que la organización implemente controles a través de los cuales pueda garantizar que por ejemplo la revisión de diaria los logs de seguridad críticos o que semanalmente se revisen los logs no críticos o que mensualmente se actualicen parches críticos de seguridad que trimestralmente se hagan los escaneos que semestralmente se revisen las reglas de FIBLE que anualmente se haga revisión de las políticas análisis de riesgos implementes entonces eso es básicamente el que nos pide que se vuelva un hábito que esos controles de seguridad en la organización se vuelvan un hábito para la organización y aquí tenemos otra pregunta al respecto la pregunta 10 dice ¿cuál es el término utilizado en PSI para que la seguridad sea un hábito en el día a día? A. C. D. Carro de datos en el momento B. Alcance C. Business as usual de auditoría en ninguna de las anteriores Sé que ya andamos cortos en tiempo pero bueno vas a dar un par de segundos más para recopilar las respuestas Sí, de acuerdo no sé si podemos tomar unos tres minuticos más para ya completar la temática y cerrar Correcto Sí, sí y te comparto las las respuestas en pantalla Perfecto muchas gracias Exacto Business as usual recuerden mucho ese término 81% respondió business as usual recuerden mucho ese término sobre todo porque desde el punto de vista comercial hay que indicarle a los clientes que la mejor forma de garantizar que eso se vuelve un hábito y que podemos aplicar los controles en el día a día es apoyarnos en herramientas que nos ayuden con la automatización y que nos ayuden con cómo poder generar esa evidencia que lo estamos haciendo periódicamente que lo estamos haciendo en el tiempo en que el estándar lo exige en cuanto a la versión 4.0 que les dije que sale en abril básicamente en cuanto a la línea de tiempo como les decía en abril de este año va a salir la versión muy seguramente podríamos acordar con ustedes una vez esté vigente la versión y nosotros tengamos la capacitación por más de PC Council tener como una sesión como esta y hacer como una revisión de qué cambio y en qué puede llegar a afectar o aprovechar de mejor manera sus herramientas para el cumplimiento de esa nueva versión pero bueno lo importante por ahora es que ustedes sepan que viene una nueva versión que las entidades tienen hasta dos años para acoplarse a esa nueva versión entonces digamos que en ese sentido pues hay un buen tiempo para que para que las entidades puedan ir adaptando conociendo el estándar ir adaptando y además ir conociendo los diferentes cambios que tiene el estándar como por ejemplo el tema de definir roles y responsabilidades en cuanto al requisito pues tiene un cambio ahí importante en el requisito tres que es digamos el que de pronto más nos atañe se verán deberán ser almacenados los datos de autentificación deberán ser almacenados cifrados durante la autorización que era algo que no permitía el estándar entonces ahí en temas de ciframiento una de sus soluciones pueden aportar de una manera importante se separan los requisitos tres dos y se crea un nuevo requisito para los emisores en la parte que hemos hecho hablado de los emisores y el cifrado a nivel de disco se limita a dispositivos de medios portátiles es decir el cifrado a nivel de disco ya no es una alternativa para las organizaciones cuando dicen que protegen la información en los servidores a través de un cifrado a nivel de disco y en el requisito cuatro el cifrado de transmisión de CHD en redes internas que era lo que les comentaba que ya no es solo para redes públicas abiertas sino también para redes internas se debe cifrar la información y eso hace que muy posiblemente las entidades digan no pues utilicemos esas herramientas de cifrado para poder cumplir con este nuevo requisito bueno aquí en el requisito cinco eliminan la parte de anti-malware solo la parte de antivirus en el requisito seis deben presentar un inventario de las aplicaciones in-house externas y demostrar que esos que esos ambientes donde se desarrollan esas aplicaciones cumplen con PCI entonces ahí las entidades van a tener que ser más exigentes con esos proveedores de servicio que desarrollan aplicaciones en el requisito siete revisar las cuentas y privilegios CAMES las herramientas o dos de sus herramientas pueden aportar importantemente en esta parte del requisito siete en ese cambio requisito ocho múltiple factor de autenticación para todos los que ingresen al CD lo amplían bueno hay otros temas de características de contraseña en el requisito diez mecanismos automatizados para revisiones diarias fíjense que esto no era obligatorio ahora sí va a ser obligatorio y eso apoya el uso de herramientas como las que ustedes ofrecen ¿no? bueno eso básicamente yo creo que con eso ya podemos cerrar ahí Luis ok perfecto de todas maneras les confirmo las preguntas me decían si adelante de todas maneras les confirmo a todos los que nos están acompañando todavía la sesión está siendo grabada y se les puede compartir la liga para poder tener acceso a ella ¿no? ¿deseas complementar algo perdón? les decía que las preguntas si las preguntas las manejamos igual que en la sesión pasada que nos las deben y nosotros les enviamos un correo con las respuestas es correcto el día de hoy se mandaron vía correo de mi parte un documento con todas las preguntas que se realizaron durante la primera sesión y bueno con las respuestas de las mismas el día de hoy todas las preguntas que fueron realizadas vía la aplicación se van a responder de la misma manera y se va a conformar un segundo documento relacionado a las preguntas que fueron realizadas durante toda la presentación y se les va a compartir de la misma forma sin más no me queda más que darles las gracias reiterarles el apoyo que necesitamos de su lado también para poder apoyarlos con la parte de creación y generación de pipeline poder seguir generando oportunidades en conjunto el listado de cinco cuentas potenciales en las cuales crean que hace sentido presentar el portafolio de tales basados en los conocimientos que hemos adquirido el día de hoy en estas presentaciones estarán apoyándolos el equipo comercial de tales para obviamente poder apoyarlos en todo el tema de descubrimiento de calificación y de maduración de la oportunidad muchísimas gracias me despido y bueno Luis Carlos si nos quieras agregar algo o despedirte también muchas gracias Luis muchas gracias a todos y bueno por aquí estamos siempre a sus órdenes en lo que les puedo ofrecer de aquí en adelante muchísimas gracias hasta luego a todos gracias Luis gracias Brian saludos to operate securely en today's mobile and cloud first world organizations must protect their data and control who has access to it talis solutions to discover protect y control critical assets enable organizations to modernize data security for a zero-trust world where there is no longer a defined perimeter. Find and classify your data wherever it resides by accelerating time to compliance, building operational efficiency, and uncovering and closing security gaps. Secure sensitive data at rest, in motion, and in use. By protecting sensitive data in a single step with no manual intervention, using proactive protection based on vulnerability and risk profiles, while unifying protection and implementing data security across hybrid IT environments. Simplify and automate access to sensitive data by securing all user journeys with robust authentication capabilities, owning your access and data security and removing the risk of vendor lock-in, and utilizing policy-based access control and key management. You can rely on Talus to help you discover, protect, and control access to your sensitive data wherever it is, from the cloud, data centers, or networks.